¡Libertad! 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 Muy buena tarde. Inicialmente, cuando me sugirieron intervenir en este acto, consideré que al hacerlo, tal vez no haría más que repetir lo que expresaban mis antecesores. Porque, ¿qué decir en eventos como este? Que no sea dolernos y rechazar los permanentes atropellos a la dignidad y libertad de las personas. ¿Qué decir que no sea reclamar el derecho a la legítima protesta, a la libertad y a la igualdad? Pero al conocer tantas voces de solidaridad con esta convocatoria, mientras esperaba en la clínica de Imbanaco un resultado clínico que afortunadamente resultó satisfactorio, tomé unas hojas y decidí escribir estas palabras para presentarles a todos ustedes un cordial saludo y evitar, escribiéndolas, que el sentimiento me llevara a extenderme demasiado. Lo hago, además, porque pensé, como ahora lo encuentro cierto, que los reclamos y la indignación ante la opresión, el abuso y la injusticia deben repetirse y gritarse una y otra vez, cien veces, mil veces, un millón de veces, hasta lograr el cambio. Solo en la medida en que no desfallezcamos en el reclamo, en la medida en que resistamos, ello será posible. Para erradicar la injusticia, el hambre, el desempleo y la opresión, falta todo, o casi todo. Pero si nos lo proponemos, podemos lograrlo, podemos cambiar este panorama tan desesperanzador. Ya hemos dado grandes pasos. Lo demostramos hace apenas unos días, el 19 de junio. Y es que era tiempo que la sociedad mayoritariamente se detuviera a meditar acerca de lo que debemos hacer para que ese postulado histórico de la barbarie y la violencia se cambien por otro más racional, más ético y más humano. Parece que ya empezamos a ser humanos. Porque hemos sido políticos, hemos sido científicos, religiosos, comerciantes, pero humanos. La creación de tantas organizaciones defensoras de derechos humanos y del ambiente, la formación de centenares de ONGs, fundaciones, asociaciones y grupos solidarios, la aparición y mantenimiento durante el estallido social de esos necesarios, valerosos y decididas primeras líneas médicas, jurídicas, de esas primeras líneas de mujeres con ollas comunitarias, de artistas no tarifados, sino permaneciendo voluntariamente en los puestos de resistencia para alentar la protesta, da cuenta de esa humanización. En fin, que estamos viendo una sociedad cada vez más interesada en resolver problemas colectivos y no solamente problemas individuales. Es que estamos viendo lo que se dice, hermano. Y ahora, el discurso común de políticos y gobernantes pedía protección y cuidado para la niñez. Y uno no se preguntaba, ¿para qué? ¿Para cuando fueran jóvenes se mataran entre sí? ¿Acaso formarlos para la desocupación y la violencia?